BIOBIOCHILE.TV presenta la entrevista de Tomás Mociati. Buenas noches, sociólogo, candidato a las primarias, académico de la Universidad de Santiago, autor de este libro, Frente Amplio en el Momento Cero, Alberto Mayol, candidato a las primarias, por lo tanto sabe de qué lugar habla y habla de las intimidades del Frente Amplio en este libro e intenta explicar qué es el Frente Amplio. Yo leí el libro, es épico el libro, y no sé si me queda claro qué es el Frente Amplio, pero en una de esas da unos esbozos. A ver si podemos en esta entrevista tener más que pozo. Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola. Partamos por el comienzo. ¿Por qué no es posible definir exactamente lo que es el Frente Amplio? Se dan aquí unas pinceladas, a veces pinceladas con bastante precisión, pero falta. Claro, porque básicamente hay una serie de, como suele ocurrir cuando todo un sistema político se entra en decadencia, se desnaturaliza, donde todos los partidos históricos de Chile efectivamente están en esa decadencia, lo que está construyéndose es algo que efectivamente no tiene una definición clara, no tiene un nombre claro, porque efectivamente son grupos que están en formación, que se formaron, algunos de ellos a nivel estudiantil, a mediados de la primera década del año 2000, algunos un poquitito antes, pero muy lentamente, y la mayor parte después. Entonces empiezan a articular, algunos vienen de una herencia del mundo estudiantil, pero otros vienen de la herencia sindical, otros vienen de la herencia de los movimientos pobladores por la vivienda, otros vienen del mundo de los partidos políticos que se rompieron, del MAS, de otros partidos donde se fueron desgajando, del PRO. Entonces, obviamente, la confluencia es un proceso... Es una especie de magma. Es una... Bueno, a ver, lo que pasa es que la vida nace así, siempre nace de una manera tal de que efectivamente hay una configuración de una complejidad que en origen era simplemente unas cosas muy simples y sueltas que de pronto empiezan a tomar forma. Pero esto es como geológico, como los inicios de los tiempos. Es como los inicios de los tiempos, porque tiene que ver con que efectivamente hay un proceso que nosotros hemos considerado en la investigación de todo este ciclo político como un proceso refundacional. Ese proceso refundacional que es algo que se puede demorar mucho el proceso de cuestionamiento al orden fundado en dictadura, no nos olvidemos nunca de eso. Ese cuestionamiento al orden fundado en dictadura es un cuestionamiento que ya existe. Lo que pasa es que el tiempo que se demora en germinar puede ser muy largo. Entonces, cuando alguien vota por el Frente Amplio no sabe exactamente por qué está votando. De hecho, la mayor parte del voto probablemente que hoy día tiene el Frente Amplio, lo que sí se sabe es que es un voto en contra de otros. Que es la primera forma de construcción de sentido, pero es insuficiente, evidentemente. Ahora lo que viene es la tarea de que el Frente Amplio construya un sentido mucho más claro a partir de sus convicciones. Que, ojo, hay algunas cosas que se asume que están claras. Una coalición que es antineoliberal, una coalición que es antidiscriminación y que defiende los derechos sociales como no se ha defendido en los últimos años. Y tú auguras una cosa complicada. A ver. Entre la muerte y el nacimiento de un régimen y otro, habrá de discurrir una larga noche de desolación y caos. Estás citando a un autor, pero... A Gersen, sí. Sí, pero tú participes de esto. Sí, es que es lo normal en la historia. Viene la desolación y el caos. Es aterrorizante para los chilenos. No, lo que pasa es que la desolación tiene que ver con esta sensación. Hoy día, lo que se vive en Chile, la sensación de no creer en nadie, la sensación de no creer... Lo que pasa es que en el 2011, que se deja de creer al mismo tiempo en la derecha y en la centroizquierda. Se deja de creer al mismo tiempo en la iglesia y en la televisión, que es la institución junto con la iglesia que más cae en el 2011. Se deja de creer en casi todas las fuentes de verdad. Y luego, lo único que quedaba era carabineros, que ya sabemos dónde están. Perdón, se cree todavía en la Fuerza Armada, en el Ejército, en la Armada... Claro, pero carabineros, que era el más alto, estaba caído. Y efectivamente, hoy día tenemos a jóvenes, de acuerdo a los estudios, que dicen que en realidad le da lo mismo si hay un régimen autoritario o no democrático. Eso, en el marco claro de un país que estéticamente, en la fachada, en el escaparate, se ve modernizado, que esta es una frase que se dijo hace ya 30 años, la modernización de escaparate, como esta cosa de decir, bueno, pero por fuera se nos ve todo bien, pero por detrás tenemos una democracia que efectivamente está, es liviana, es frágil, que está lleno de casos, lo que está pasando hoy día con el presidente C. Esteban Piñera, que aprovechando el veranito de San Juan del inicio del gobierno, pero ha tenido derecho a toda clase de actos que cuestionan los principios fundamentales de la democracia. ¿No será como mucho una especie de épica, en el 2011 los monstruos se tomaron la escena en nombre de la justicia, de la verdad, la generosidad y la razón? ¿No será como mucho? No, el argumento es el siguiente. Cuando aparece en el 2011 el movimiento estudiantil, la mayor parte del trato, si uno revisa la literatura de la época, de la prensa, si uno revisa lo que decían los actores, era que eran incomprensibles, no sabían lo que era esto. Además, era objetivamente difícil de entender porque es el año, en la historia, desde que tenemos datos, de mayor crecimiento del ingreso económico en los hogares. Nunca se había llegado tan alto y nunca se había aumentado tanto. Y ese mismo año hay una gran protesta, la más multitudinaria del mundo, en el año de las más multitudinarias protestas del mundo. Entonces, en ese contexto aparece, yo lo viví en Enade, lo vi cuando los tipos decían, ¿qué es? ¿qué significa? Bueno, esa monstruosidad simplemente hablaba de cosas que eran muy sencillas, que esas cosas sencillas pueden sonar muy épicas, pero eran cosas muy sencillas. Estaban hablando de la justicia, de la igualdad, estaban hablando de las deudas, estaban hablando de cosas que estaban en el diario Vivir y que no estaban siendo resueltas. Bueno, eso es lo que pasa y de pronto estas monstruosidades, decimos junto a Andrés Cabrera que los dos hicimos el libro, decimos que estas monstruosidades se toman de pronto la escena y aparecen ya comprensibles para la ciudadanía. No del todo, de hecho el libro también tiene un interés en explicar un poco de dónde viene y cuál es el origen del Frente Amplio, pero efectivamente ya hay un fundamento ahí. ¿El Frente Amplio es anticapitalista? No, el Frente Amplio es antineoliberal. Bueno, el antineoliberalismo es una... Está muy relacionado con el capitalismo. No, pero ojo que, por ejemplo, los keynesianos, que son los enemigos jurados de los neoliberales, son capitalistas, son procapitalistas, obvio, pero evidentemente son antineoliberales. Pero los keynesianos no logran reformar la sociedad ni mucho menos. No, pero hicieron, bueno, las economías europeas son fundamentalmente keynesianas. Y no son tan rupturistas ni mucho menos. Y no son tan rupturas ni mucho menos, pero son sociedades de un nivel de justicia muchísimo, pero muchísimo mayor en la distribución del ingreso que la nuestra y no solo en la distribución del ingreso, en muchos otros aspectos. Por tanto, efectivamente, adentro hay grupos que van desde los liberales que son procapitalistas hasta grupos que son anticapitalistas que efectivamente y entre medio hay grupos más bien keynesianos, qué sé yo, pero en general, de hecho los liberales son liberales, económicos también, pero a la decimonónica, o sea, la manera de Bilbao o de ese tipo de... Es que no entiendo, bueno, Bilbao era extremadamente liberal. Sí, en la era del liberalismo donde no se conocían además los defectos del liberalismo, los defectos del liberalismo ya eran en 1929. Oye, no entendí mucho por qué hay tanta dificultad en algunos miembros del Frente Amplio en calificarse de izquierda. O sea, ahí me perdí entero. Sí, teóricamente el Frente Amplio está para allá. Yo lo puedo decir descriptivamente, no voy a interpretarlo, simplemente descriptivamente en un inicio del Frente Amplio todos los actores dijeron que era de izquierda. Cuando se acercó la elección algunos actores dejaron de decir que era de izquierda. ¿Cuál es? Revolución Democrática. Sí, Revolución Democrática, Partido Poder, el Partido Liberal siempre ha exigido, ellos han sido siempre consistentes en exigir que no se diga que el Frente Amplio es de izquierda, pero objetivamente es un partido mucho más aislado. Pero Revolución Democrática fundamentalmente acompañado, secundado por Partido Poder y el Partido Progreso, el MD Pro, qué sé yo, otros, señalaron de que no eran y le pusieron el nombre del Polo Ciudadano, que no tenían una visión ni de derecha ni de izquierda, qué sé yo. Yo creo que ahí hay una cosa que es un poco absurda porque todos sabemos que el espacio que se ocupa en una crítica al neoliberalismo en Chile solo se puede ocupar un espacio a la izquierda. Puede ser un poco más a la centroizquierda. ¿Por qué le cuesta Revolución Democrática eso? Porque yo creo que en general en los últimos años electoralmente en el mundo hay una búsqueda a mi juicio equivocada de estar negando el nombre propio de la izquierda y salir siempre a inventar cosas del progresismo y cualquier otra clase y si se puede evitar muchos lo evitan porque hay muchos votantes que no no está de acuerdo con las asignaciones ideológicas y por tanto prefieren hacerlo más liviano. Esa es mi impresión. la doctrina a mí alguna vez me la dijeron pero eso es un complejo tan acomplejado bueno eso evidentemente es algo que preocupa es algo que inquieta que evitar que se diga que esto es una coalición de izquierda fue algo que importó durante la elección yo creo que hoy día ya no importa ¿Eso te pasó la cuenta al interior del Frente Ángel? No lo sé yo nunca he entendido muy bien qué factor fue el que me puede pasar la cuenta pero todavía no sabes por qué pero no tengo idea no tengo claro no tengo claro si hubiese sabido también se podría reparar pero cuando a mí me dicen que el problema es el personalismo después me dicen que es la violencia de género después me dicen que es la izquierda me vuelven a decir que es el personalismo entonces uno dice bueno pero ¿cuál es el problema? Ya pasaron las elecciones ya ocurrió todo no es el momento de conversar y preguntar en serio qué pasó porque es importante va esto no, sí me he juntado pero en realidad a mí me parece que hoy día es el momento de seguir dando contenido a la coalición y es una tarea en la cual creo que quienes venimos del mundo académico tenemos un rol que cumplir importante o sea yo creo que para las coaliciones en toda la historia está hiper demostrado los académicos cumplen un rol o sea la razón pero tú eres un político si tú fuiste candidato sí pero los candidatos pero mi tarea yo llegué a ser candidato por mi trabajo académico y seguí siendo académico durante todo el proceso salvo en la presidencial pero de ahí para adelante seguí siendo académico y este es un libro de carácter académico y sigo reivindicando esa posición creo que en Chile se conoce poco la realidad del intelectual tal como el intelectual público aquel académico intelectual escritor qué sé yo que hace con sus ideas también por supuesto sin negar su afiliación política su visión hace una presentación con contenido yo creo que eso es valioso para los países hay países a los cuales le importa mucho eso desgraciadamente en Chile todavía no tanto esperemos que en algún momento sea un valor vamos a hacer un alto te voy a dejar una pregunta planteada por favor el frente amplio engaña a la gente trata de parecer una cosa pero en realidad es otra trata de tener una especie de camuflaje de lo que realmente quiere volvemos en un instante de la gente Antes de ir a la pausa, le hicimos una consulta a Alberto Mayor. Si es que el Frente Amplio no quiere demostrar una cosa para hacer otra, o sea, si en el fondo nos está engañando. Y leo un párrafo porque tú das aquí las características, la identidad del Frente Amplio. Entonces, en el punto 6, dice radicalización de contenidos sin radicalidad política. Me llamó mucho la atención este párrafo. Dice, lo voy a leer, la propuesta del Frente Amplio son radicales en términos programáticos. Desmontar el neoliberalismo, terminar culturalmente con la discriminación, cambio del régimen político. Y tú dices, son cambios suficientemente profundos para ser considerados en el borde de lo imposible y ostensiblemente en el territorio lo improbable. Sin embargo, ese desafío es el que se autoimpone el Frente Amplio, o sea, un cambio total. Ahora bien, el Frente Amplio, queriendo sostener la mayor transformación de la historia chilena, solo equivalente a la dictadura, no considera relevante, y aquí viene lo importante, la práctica ni el discurso de la radicalidad política. Se considera en este sentido que el actuar político y sus discursos deben ser prudentes, relativamente despolitizados, al menos en la lógica de la pretensión, subsumidos los criterios de las herramientas comunicacionales. Es decir, se asume un método de acción política estándar para resultados excepcionales. Prudentito, más o menos en el sistema. A ver, yo creo que... Y en otra parte del libro tú dices que eso es lo que hicieron además en su oportunidad. Yo creo que hay un aprendizaje que es complejo. Esto pasa a nivel mundial. O sea, pasa a nivel mundial de que muchos partidos radicales en el mundo van y dicen, bueno, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer ahora es hacer show, porque es la única forma que logremos que efectivamente no... Y no parecer tan radicales. Y no parecer tan radicales bajo cierto escenario. Yo creo que es importante... Pero eso no es un engaño. A ver, yo creo que el problema de la política publicitaria, que es algo que llegó para quedarse desgraciadamente, y eso hoy día es un dato, que en Chile lo empieza a plasmar el mundo conservador. No nos olvidemos que el año 99 el señor Lavín decía que ellos eran el cambio. Lo único que querían era el cambio de gobierno, porque lo único que no querían es que algo cambiara. O sea, la política se ha vuelto efectivamente, se ha tornado, y bueno, y la hago la igualdad. Entonces, evidentemente hay un problema de una política que pierde elementos sustantivos. Y eso ocurre siempre, ocurrió en toda la transición. El punto es que el Frente Amplio llega supuestamente para cambiar todo aquello, y allí es donde tenemos que tener muy claro que se requiere una mayor radicalidad política. O sea, se requiere ir contra el sentido común a veces. Pero sin decirlo. No, yo creo que el punto es que hay que decirlo. El punto es que si uno no lo dice, no va a ocurrir tampoco. Lo que va a ocurrir es que eventualmente el grupo que defienda aquello puede entrar a la elite, pero eso no significa que pueda cambiar las lógicas con las que opera la elite. Tú tienes que en algún punto, cuando tú quieres cambiar un proceso histórico, tienes que chocar contra el sentido común, porque el sentido común exijo el proceso histórico anterior. ¿Por qué dice que una de las características del Frente Amplio es justamente que no lo dice? Sí, es una característica, es efectivo. No, yo creo que... ¿Están equivocados entonces? Yo lo voy a decir de otra manera. Nosotros en el libro ponemos, a ver, esta es una coalición que está mucho mirándose a sí mismo respecto a cómo se ve, cómo se ve frente a la ciudadanía. Resulta que cuando tú quieres... Eso, estrictamente técnico, histórico y mitológico, se llama Narciso. Eso es Narciso mirándose en la laguna. Entonces, frente a eso, tú tienes una necesidad que es quitarle poder al grupo que controla Chile, al club. Y resulta que tienes que quitarle poder. No le vas a poder quitar poder mirándote la laguna. Vas a tener que quitarle poder, efectivamente, entrando en una relación de conflicto que la puedes llevar, no tienes por qué llevarle a una relación de conflicto espantosa, bélica, armamentista, ni mucho menos. Las relaciones políticas son relaciones de conflicto donde tú, efectivamente, disputas ese escenario de poder. Pues bien, eso es lo que hay que hacer y, desgraciadamente, en muchos aspectos el Frente Amplio ha ido avanzando y en muchos aspectos ha tenido problemas. Por ejemplo, ¿cuánto se demoró el Frente Amplio en establecer que, efectivamente, queríamos condonar la deuda del CAE? ¿Cuánto se tomó tiempo el Frente Amplio para apoyar, irrestrictamente, a la Corderona, no más FP? ¿Los convenios internacionales? ¿Los tratados? Los tratados de libre comercio, la semana pasada se estaban votando los tratados de libre comercio y resulta que estaba firmado por parte de la candidatura de Beatriz Sánchez, y por la mía en su momento también, el acuerdo como Frente Amplio respecto a que no se firmen nuevos tratados de libre comercio hasta no tener una evaluación de los existentes. Es tan simple como eso. Resulta que aparece la temática de que varios diputados estaban disponibles, finalmente no votó ninguno, no votó nadie el Frente Amplio, pero estaban disponibles para votar a favor del tratado. Oye, ¿no será que están todos con mucha ambición, con las ganas de cambiar las cosas, pero yo tengo la impresión que el libre mercado y el capitalismo son enormemente dúctiles? O sea, me explico, el libre mercado le ganó la Unión Soviética. Sí. El libre mercado ganó en Vietnam, Vietnam, Ho Chi Minh y todo ese tipo de cosas, para afuera. O sea, le ganó la China de Mao, ni más ni menos. O sea, ¿quiénes ganaron? Reagan, Thatcher, Pinochet, perdón, dense a Opin. Sí, pues. Bueno, pues, los chinos. Sí. Entonces, yo tengo la impresión que el capitalismo tiene una capacidad de adaptación, de acomodarse, que puede barrer con el Frente Amplio. A ver, no tengamos dudas, es que tengamos las cosas claras históricamente, yo creo que eso que planteas tú es muy importante. El capitalismo es la revolución histórica más grande de la historia desde la invención de la rueda y el descubrimiento del fuego. O sea, es una... Y eso está dicho por los historiadores, no es un invento, no es un exabrupto. Eso es así, efectivamente. Eso es lo que decía Marx. La clase revolucionaria, más revolucionaria de la historia que ha existido, es la burguesía, el empresariado capitalista. Pregúntale a Pinochet. Entonces, o sea... En Chile, no sé. Efectivamente. Es un tremendo, efectivamente, y el proceso de monetarización, el proceso de mercantilización no se ha detenido en el mundo, solo se ha ampliado. Por tanto, efectivamente, luchar contra ese proceso es de una dificultad enorme. Los países que han logrado domesticar, más o menos, ese proceso, ponerle ciertas reglas, ponerle ciertas condiciones que van desde los países en Europa hasta Japón, por ejemplo, que pone condiciones culturales, respétenme ciertas condiciones culturales que no son... Es un mercado capitalista. Por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando... No, no, o sea, a ver, estamos hablando de que todo lo que existe... No nos olvidemos una cosa, el socialismo de la Unión Soviética, el socialismo tal como está concebido, supone acumulación de capital, solo que la acumula el Estado. O sea, eso es la única diferencia, y por tanto, también es capitalista. Entonces, evidentemente, estamos enfrentando una situación específica que tiene que ver con el capitalismo a la manera de Thatcher, tú lo mencionaste, Reagan, Pinochet, ese es el gran tema. El gran tema frente al cual el mismo Estados Unidos muchas veces ha retrocedido, frente al cual Europa en general ha retrocedido, donde efectivamente Rusia retrocedió radicalmente después de la liberalización de los 90, y donde gran parte de los países del mundo han retrocedido, mientras nosotros sostenemos aquello. O sea, ¿van contra corriente ustedes? Nosotros vamos contra corriente. ¿Contra todo el mundo? No, no contra todo el mundo. Casi todo el mundo. No, no, cuando nosotros decimos que queremos propiedad social, queremos algo que está en Suecia, que está en Noruega, que está en Holanda, que está en Dinamarca... Pero bien poquitito, Holanda es una sociedad muy liberal. Pero un momento, pero un momento. La propiedad social no tiene nada, no cuestiona ni el liberalismo ni el socialismo. La propiedad social, hoy día, en Noruega, la propiedad social tiene el 2% de la riqueza de toda Europa, y la propiedad social de los pensionados. No va administrada por las AFP ni nada. Atenta contra todo esto que estás diciendo, la ambigüedad de muchos dirigentes del Frente Amplio frente a Venezuela, por ejemplo. ¿Les hace daño para Chilezuela tu efecto de las elecciones? Un efecto enorme. Bueno. Un efecto enorme. No, yo creo que ha habido... O sea, el Frente Amplio ha hecho un pronunciamiento, hablando de una democracia en crisis, planteándola... Sí, pero la democracia en crisis... Bueno, porque hay una diferencia... Cuando intervienen las elecciones, cuando intervienen el Parlamento... A mí me parece que en el Frente Amplio hay un problema que es mucho más complejo, que tiene que ver con el hecho de que hoy día... O sea, yo creo que tú importas el problema cuando dices que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara que va a poner el Frente Amplio es una persona que no está de acuerdo con gran parte de su conglomerado. Eso tensiona, porque evidentemente allí vamos a tener una situación permanente de roce entre los grupos cuando Vlado efectivamente, que es un gran diputado, pero que en ciertos puntos corre con colores propios, efectivamente, entonces va y plantea... O va y se plantea como que el Frente Amplio apoya irrestrictamente toda la tesis chilena en la Haya en circunstancias que se han hecho toda clase de observaciones al respecto. Pero yo creo que ahí la ambigüedad efectivamente que tú planteas es malo. Por ejemplo, nos pasó con el caso de Bolivia, que nosotros planteamos una posición al respecto como candidatura en las primarias. Sin embargo, en general el Frente Amplio no quiso tomar durante mucho tiempo una posición respecto al tema Bolivia. Yo creo que esas cosas no ayudan en nada, porque la madurez de una coalición es hacerse cargo de los pasivos y los activos. También hay pasivos. Tú hablas de las minorías mayoritarias, en el sentido de que son las minorías las que están gobernando porque no logran ser mayoría. Le sucedió a Bachelet, le sucedió a todos. Para hacer cambios radicales estamos terminando, se necesita una mayoría en serio. ¿Cómo el Frente Amplio logra una mayoría que no sea minoritaria? Bueno, trabajando, dando una línea política muy clara. Tiene que ser el centro, si son tan de izquierda. No, no, la línea política es que yo creo que hay dos efectos. Uno es que si tú consideras que esto es gestión de mercado, tienes que ir a donde está la gente. Pero esto es política. Tienes que lograr que la gente vaya donde tú estás. Eso es muy difícil. ¿Con marketing? No, la capacidad comunicacional siempre ha existido. Los grandes líderes eran grandes oradores y se aprendía, se enseñaba, pero eso es una técnica solamente. Si eso no está puesto a servicio del proyecto no tiene sentido. No, con línea política. Define los puntos, establece los criterios. Yo creo que, por ejemplo, trabajar fuertemente en hacer eficaz las movilizaciones sociales, lograr que tengan efecto, lograr que efectivamente todo lo que se ha trabajado respecto a las FP termine efectivamente por transformarse en mejoras, en transformaciones para la gente, eso va a dar señales de que esto puede funcionar. Si no, la derecha, los grupos conservadores en la historia viven de la desesperanza, no viven de la promesa. La última marcha de la FP estuvo... Estuvo muy, muy limitada. Yo estuve, efectivamente, no tenía ninguno de los estándares que tuvo las anteriores. Hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que analizar por qué, hay que llegar a una conclusión, hay que hacer pública la conclusión. Eso se llama trabajar. Trabajar y entender que al frente hoy día tienes a alguien que lo único que va a hacer no es decir yo soy el más bueno. Lo único que va a decir Sebastián Piñera hoy día es yo puedo ganarles todos los partidos. Y hay que ganarles entonces partidos para que eso no acontezca. Pregunta rápida. ¿Bien, más o menos o mal, la relación con Boric? Más o menos. ¿Con Jackson? Yo incluso la encuentro mejor. Porque podemos, cada tanto interactuamos, digamos. Cada tanto, ya. Y discutimos cosas más o menos importantes. Con Beatriz Sánchez. Con Beatriz en estado de mejora. Porque tuvimos un contacto reciente, pero después de mucho tiempo no tener contacto. ¿Después de leer este libro no mejoraron o empeoraron? Yo creo que hay mucho mito con el libro. O sea, yo creo que, yo sé que lo tienen, pero no sé si lo leyeron porque le tienen mucho más respeto del que deberían. Yo a los libros no les tengo ningún temor en general. Gracias, gracias, Alberto. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mociati.